Hola familia, en este vídeo haremos ejercicios súper sencillos para eliminar la grasa del vientre bajo, para que ya no tengas ese abdomen bajo caído que tanto molesta y llevas tiempo queriendo eliminarlo. Pero los ejercicios que encuentras para eliminar el vientre caído son muy difíciles para ti. Necesitas ejercicios para principiantes que puedas hacer y principalmente que no abandones por lo difícil que te resulte ejecutarlos. En este vídeo te regalamos los siguientes ejercicios fáciles para perder la grasa del vientre bajo colgado. Ejercicios para principiantes que te resultarán muy fácil de ejecutar y que te ayudarán a reafirmar ese abdomen bajo. Ya sea que tengas un vientre caído por el embarazo o por la acumulación de grasa por tanto tiempo, o porque bajaste de peso muy drásticamente y te quedó colgado ese abdomen bajo. Con estos ejercicios súper fáciles puedes empezar a corregir ese abdomen y tenerlo plano. Y lo mejor que lo puedes realizar en cualquier lugar y sentado, porque solamente necesitas una silla. Ya sea que te encuentres en tu casa o en la oficina los puedes realizar, incluso mientras ves las noticias o una película de tu agrado. Estos ejercicios son lo mejor para ti si eres principiante porque trabajan mucho la zona baja del abdomen. Te ayudan a quemar grasa y a tonificar esos músculos que andan muy estirados para así reafirmar y endurecer ese abdomen bajo y que ya no se vea colgado o caído. Escríbenos en los comentarios si tienes vientre bajo colgado. Dinos también si quieres más ejercicios para principiante y qué otro tipo de ejercicios quieres que te mostremos. Nos encanta leer sus comentarios. Muy bien, ahora comencemos con los ejercicios. Ve todos los ejercicios porque te van a gustar. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.